Vamos, esto es muy importante tenerlo claro, porque también ha vendido, por lo menos lo que he leído en algunos medios, que ha dicho el presidente, es que también lo han puesto como, mira, había que arreglar porque nos podían haber condenado por sus cientos millones de dólares, lo cual es absolutamente mentira, con todo respeto lo digo, porque hay que recordar una cosa, el grueso del auto, lo más importante del auto que era, básicamente Costa Rica no tenía, o sea, había cumplido con el debido proceso, con la empresa minera, por lo tanto no tenía que reconocer de nada, y que la decisión de prohibir la minería de Horacio López era una decisión soberana del Estado, esa parte, en esa parte gruesa, fundamental, eso no se iba a discutir en ese supuesto, digamos, solicitud de nulidad. De que cualquier arbitraje de este tipo únicamente tiene un fin indemnizatorio, por supuesto hay una discusión del derecho de fondo, como en el laudo es amplísima, son casi 300 páginas, pero en definitiva, después de hacer todo el análisis de si se violó o no los derechos del inversionista, en este caso según el Tratado Bilateral de Inversión que tenemos con Canadá, al final lo que puede hacer cualquier tribunal arbitral es fundamentalmente condenar al país a un monto por daños y perjuicios y a un monto por costas, si ese fuere el caso, que aquí no ocurrió. A mí me gusta siempre responderle, doña Amelia, usted lo sabe, pero en esta todavía tengo que tener un medio, estar callado porque todavía no tenemos la resolución arbitral final. Se ha estado pensando en varias alternativas y de los que han estado pensando en eso es nuestro ministerio y su servidor. Gracias. 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 Gracias.